Otro gran éxito para todos ustedes así, más o menos así Probablemente ya de mí te has olvidado Y mientras tanto yo te seguiré esperando ¿Cómo dices? Yo me he querido ir para decir algún día Que tú quieras volver, me encuentres todavía Por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente ¿Para qué tal volverlo? Alguien es tan extraño Y sea todo ayer y nunca más dejarnos Probablemente estoy dentro demasiado Se me olvidaba que ya habíamos terminado Que nunca volveré, que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez